La Biblia en un año, día 20 Salmo capítulo 77 A Dios dirijo mis ruegos para que me escuche. En los momentos más difíciles siempre busco a Dios. Con las manos levantadas me paso la noche orando, aunque ni esto me consuela. Cuando pienso en Dios, me siento desalentado y me dan ganas de llorar. Dios me hace perder el sueño. Estoy tan confundido que no sé qué decir. Por las noches me pongo a pensar. Recuerdo los tiempos pasados, los años que se han ido, y entonces me pregunto. ¿Estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Se habrán agotado las promesas que se comprometió a cumplir? ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? Y yo mismo me contesto. ¡Qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo, que ya no nos trata como antes! Vale más que me acuerde de sus grandes hechos y de sus maravillas pasadas. Vale más que me acuerde de sus obras maravillosas. Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Todo lo que haces es perfecto. Tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso, diste libertad a tu pueblo Israel. Dios mío, el agua se agitó al verte. El mismo mar profundo se estremeció con violencia. Por todo el espacio del cielo, retumbaron los relámpagos y las nubes soltaron su lluvia. En medio del torbellino, retumbó tu voz de trueno, y la luz de tus relámpagos iluminó el mundo. Entonces, tembló la tierra. Hiciste un camino en el mar. Te abriste paso entre las aguas, pero nadie vio jamás tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, fuiste guiando a tu pueblo, como guía el pastor a sus ovejas. Salmo capítulo 78 Pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Atiende a mis palabras. Te hablaré en medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos la contaron. Pero nuestros hijos deben conocerlas. Entonces, debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones. De las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel. Y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos. Para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Los israelitas eran buenos guerreros, pero se acobardaron y no entraron en batalla. No cumplieron su compromiso con Dios, ni siguieron sus enseñanzas. Cuando estaban en Egipto, en la región de Soán, vieron las grandes maravillas que Dios realizó ante sus ojos. Pero no las tomaron en cuenta. Dios partió el mar en dos, y para que ellos pudieran cruzar, mantuvo las aguas firmes como paredes. De día los guiaba con una nube, de noche los alumbraba con un fuego. Cuando llegaron al desierto, Dios partió en dos una piedra. De ella hizo que brotaran verdaderos torrentes de agua, y así apagaron su sed. Pero nuestros abuelos volvieron a pecar contra Dios. En pleno desierto se pusieron en contra del Dios Altísimo. Se les metió en la cabeza poner a Dios a prueba, y le pidieron comida a su antojo. Hablaron mal de Dios, y hasta llegaron a decir, Aquí en el desierto, Dios no puede darnos de comer. Es verdad que golpeó una piedra, y que hizo que brotaran grandes torrentes de agua. Pero no podrá alimentarnos. No va a poder darnos carne. Cuando Dios oyó lo que decían, se encendió su enojo contra ellos, Pues no confiaron en Él, ni creyeron que podría ayudarlos. Dios desde el alto cielo, les dio una orden a las nubes, y del cielo llovió comida. Dios les dio a comer maná, que es el pan del cielo. Dios les mandó mucha comida. Y aunque eran gente insignificante, comieron como los ángeles. Luego, con su poder, Dios hizo que desde el cielo soplaran vientos encontrados. Dios hizo que les lloviera carne, como si les lloviera polvo. Les mandó nubes de pájaros, tantos como la arena del mar. Dios dejó caer esos pájaros dentro y fuera del campamento. Y la gente se hartó de comer, pues Dios les cumplió su capricho. No les duró mucho el gusto. Todavía tenían la comida en la boca. Cuando Dios se enojó contra ellos, les quitó la vida a sus hombres más fuertes. Y dio de muerte a los mejores israelitas. Pero ellos siguieron pecando. Dudaron del poder de Dios. Por eso Dios les quitó la vida, les envió una desgracia repentina y acabó con su existencia. Ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba. Solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. Solo entonces se acordaban del Dios Altísimo, su protector y libertador. Nunca le decían la verdad. Nunca le fueron sinceros ni cumplieron fielmente su pacto. Pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no lo destruyó. Más de una vez refrenó su enojo, pues tomó en cuenta que eran simples seres humanos. Sabía que son como el viento, que se va y no vuelve. Muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron poner triste. Muchas veces lo pusieron a prueba. Hicieron enojar al santo Dios de Israel. No se acordaron del día cuando Dios con su poder los libró de sus enemigos. Tampoco recordaron los grandes milagros que Dios hizo en Egipto. Cuando convirtió en sangre todos los ríos de Egipto y el agua no se podía beber. Les mandó moscas y ranas que todo lo destruían. Dejó que los altamontes acabaran con todos los sembrados. Destruyó sus viñas con granizo y sus higueras con inundaciones. Dejó que los rayos y el granizo acabaran con sus vacas y sus ovejas. Dios estaba tan enojado que los castigó con dureza. Les mandó todo un ejército de mensajeros de muerte. Dio rienda suelta a su enojo y les mandó un castigo mortal. No les perdonó la vida. En cada familia egipcia hirió de muerte a los hijos mayores. Pero a su pueblo lo guió y los llevó por el desierto como guía el pastor a sus ovejas. Les dio seguridad para que no tuvieran miedo. Pero hizo que a sus enemigos se los tragara el mar. Dejó que su pueblo ocupara toda la tierra prometida, la cual ganó con su poder. Conforme avanzaban los israelitas. Dios echaba fuera a las naciones y a Israel le entregó las tierras de esos pueblos. Fue así como los israelitas se establecieron allí. Pero pusieron a Dios a prueba. Se opusieron al Dios Altísimo. Y desobedecieron sus mandatos. No eran dignos de confianza. Se portaron igual que sus padres, pues traicionaron a Dios y no le fueron fieles. Dios se puso muy furioso y rechazó del todo a Israel. Se sintió traicionado, pues adoraron a dioses falsos y les construyeron santuarios. Por eso Dios abandonó Silo, que era donde vivían en ese mundo. Dejó que el cofre del pacto, que era el símbolo de su poder, cayera en manos enemigas. Tanto se enojó con su pueblo, que los hizo perder sus batallas. El fuego acabó con sus muchachos. Las novias no tuvieron fiesta de bodas. Sus sacerdotes perdieron la vida y sus viudas no les guardaron luto. Pero Dios despertó, como quien despierta de un sueño, y dando rienda suelta a su furia, puso en retirada a sus enemigos. Para siempre los dejó en vergüenza. Se negó a favorecer a los de la tribu de Efraín. Pero eligió a la tribu de Judá y a su amada Jerusalén. En lo alto del monte Sion, construyó su templo, alto como los cielos, y firme para siempre como la tierra. Dios prefirió a David, que era su hombre de confianza, y lo quitó de cuidar ovejas, para que cuidara a Israel, que es el pueblo de Dios. Y David, fue un gobernante inteligente y sincero. Salmo capítulo 79 Dios nuestro, naciones enemigas nos han invadido, han entrado en tu santo templo y han dejado en ruinas a Jerusalén. Mataron a tus fieles servidores, y echaron sus cadáveres al campo, para que los devoraran los buitres y las bestias salvajes. Por toda Jerusalén, derramaron la sangre de los muertos, y a los muertos nadie los entierra. Los pueblos vecinos se burlan de nosotros, somos el blanco de sus burlas. Dios nuestro, ¿cuánto más tendremos que esperar? ¿Vas a estar siempre enojado y ardiendo de enojo como el fuego? Enójate entonces con las naciones que no quieren reconocerte. Enójate con los reinos que no te reconocen como Dios. A Israel lo han destruido. Al país lo han dejado en ruinas. No nos tomes en cuenta los pecados del pasado. Muéstranos tu amor, y ven pronto a nuestro encuentro. Dios nuestro, pues grande es nuestra miseria. Dios y Salvador nuestro, ayúdanos. Por lo grandioso que eres, líbranos y perdona nuestros pecados. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones enemigas? ¿Dios ya los ha abandonado? ¿No ves que han matado a tu pueblo y han derramado su sangre? Cóbrale su muerte. Haz que esas malvadas naciones sufran la muerte en carne propia. Y a nosotros, déjanos ser testigos. Escucha por favor las quejas de los prisioneros y salva con tu gran poder a los condenados a muerte. Dios nuestro, haz que nuestros vecinos sufran en carne propia las ofensas que te han hecho. Nosotros somos tu pueblo, y siempre te alabaremos, siempre te cantaremos alabanzas. Salmo capítulo 80 Dios y pastor nuestro, tú guiaste como un rebaño a tu pueblo Israel. Tú reinas entre los querubines. Ahora escúchanos, hazte presente y muestra tu poder a las tribus de Efraín, de Manasés y de Benjamín. Ven a salvarnos. Dios nuestro, cambia nuestra triste situación. Muéstranos tu bondad y sálvanos. Dios nuestro, Señor del universo, ¿hasta cuándo por tu enojo no atenderás la oración de tu pueblo? En vez de comida, nos has dado el pan amargo que nuestras lágrimas amasaron. En vez de bebida, has hecho que nos bebamos nuestras propias lágrimas. Has hecho que nuestros vecinos se burlen de nosotros, nos ven y se ríen de nosotros. Dios del universo, cambia nuestra triste situación, muéstranos tu bondad y sálvanos. Nosotros somos como una vid que trajiste de Egipto, y para plantarnos en esta tierra, echaste fuera a las naciones. Una vez limpio el terreno, nosotros echamos raíces y nos extendimos por todo el país. De tal manera crecimos, que llegamos a poblar las montañas, extendimos nuestro dominio hasta las montañas del Líbano. Nuestra frontera oriental llegó hasta el río Éufrates. Nuestra frontera occidental llegó hasta el mar Mediterráneo. Dios del universo, ¿por qué dejaste a tu vid sin tu protección? Todos nuestros enemigos pasan y nos hacen daño. Nos devoran como fieras. Deja ya de castigarnos. Asómate desde el cielo y muéstranos tu cariño. Tú mismo nos plantaste. Tú mismo nos cuidaste. El enemigo nos ha derrotado. Le ha prendido fuego a nuestras ciudades. Repréndelos y destruyelos, pero no dejes de apoyar al pueblo en quien confías. El pueblo que has fortalecido. Así no nos apartaremos de ti. Danos vida y te alabaremos. Dios nuestro, Señor del universo, cambia nuestra triste situación. Muéstranos tu bondad y sálvanos. ¡Gracias! Muéstranos tu bondad y sálvanos. ¡Gracias! Muéstranos tu bondad y sálvanos. ¡Gracias! Gracias.